Grupo Cero Televisión ¿Hablas en chino ya, Virginia? ¿Nos saludas en chino? Ni hao ¿Cómo es? Ni hao Ni hao Ni hao Ni hao es hola Ni hao, Virginia Ni hao, Virginia ¿Y cómo se dice una de arroz con delicia? Muy bien Muy buenas a todos, estamos en el programa Ellas Pero nuestro entusiasmo por hablar ya nos ha lanzado Perdón, perdón, que sí que lo sé decir Comida china, te digo, ¿vale? Es chong cuo chai Chong cuo chai Qué lindo acento tiene, ¿eh? Suena muy chino Es precioso, ¿eh? El idioma es precioso Ahora que hay que currar para... Pero están muy bonitos, estoy encantada con las clases Muy bien, por cierto, Clemons, gracias por la profesora Muy bien, recomendar a todo el mundo los servicios de Clemons Lunis Ajá En la escuela de idiomas porque estoy muy contenta con la profesora Genial Con la profesora de chino Estoy estudiando chino con una profesora que a través de los servicios de la escuela de idiomas de Clemons Lunis Que no solamente se puede aprender chino, que se pueden aprender otros idiomas en sueño Ruso, árabe Si te animas, Elena, árabe ¿No? Tú que tienes esas ambiciones de viajar Pues... La lengua es importante Estoy aprendiendo chino porque quería bailar flamenco a China Opa, qué bien Hay que tener una zanahoria Porque si no... ¿Qué tenemos que decir ahí? ¡Salud! ¡No lee! No, yo creo que dice no lee también, ¿eh? No sabe Hay cosas que son internacionales Palabras Claro, claro Flamencia ¿Cómo? Flamencia ¿Cuál es flamenca? Así que hoy venimos internacionales Yo me encargo de Arabia Saudita Virginia Ahí no sé qué les voy a ofrecer Oh, mi jeque Y yo de las dos mil y una noches Muy bien Nos vamos las dos normas Los cuentos Ah, no eran las mil y una noches Sí Bueno, pero tú estás con las dos mil Pero de amenaza Claro, tú estás dos mil Y Laura, ¿tú de qué Departamento Internacional te encargas? Pues Lo tengo que buscar Tengo que... ¿Los suecos? ¿Los suecos? Tengo que continuar con el inglés Pero Será un buen momento Pero, 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 pero Los ingreses pones mucho Bueno, yo tengo una pregunta Para vosotras Hoy Porque se ve que Nosotras estamos cada una En nuestras actividades Y nos ven cada semana Y cada semana Parecemos felices Porque Tenemos, ¿no? Que Un mantenimiento De nuestra salud mental Que nos permite ser Felices Semana a semana ¿No? Entonces Mi pregunta sería Eh Porque me parece Que hay como dos tipos De felicidad La felicidad La felicidad Que nos Dibuja Digamos Los estados ¿No? De los modelos ideológicos Del estado Que nos dice Si viajas Si comes así Si haces eso con el ocio Si trabajas así Si ganas dinero así Te dicen cómo ¿No? Te dan las pautas Diciéndote Si haces eso Vas a ser feliz Y después hay otro Tipo de felicidad Que estaría más En relación Al goce Entiendo ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Y el trabajo Sí Bueno, pero en el otro También hay trabajo Bueno, aunque es verdad Que a veces Los estados Van diciendo Que hay que descansar Hay que descansar Y hay que descansar ¿No? Como ven eso Como si eso fuese Un remedio de algo Sí ¿No? Con respecto a lo primero Que has dicho Hay una frase De Menaza Que dice No fui feliz Porque ser feliz Es una argucia Del sistema A esa felicidad Te estás refiriendo Exacto ¿No? Porque por otro lado Menaza tiene Otros poemas Donde al revés Termina el poema Diciendo Me tengo que dar cuenta Soy un poeta feliz Pero claro Porque ha construido Su vida Fuera de los modelos Ideológicos del estado Pero todavía No he llegado A mi pregunta Ah, bueno Dale, continúa Continúa Entonces mi pregunta Sería En esa dificultad Del ser En tolerar Vivir En esa felicidad Y en ese goce Porque La argucia Del sistema Ya sabemos Que es una trampa Que te dicen Que si No Digo Que es una trampa Es decir Que no es una felicidad Que te dicen Además que la felicidad Es un momento Es un estallido Cuando Nosotros Desde el psicoanálisis O a la manera De pensar Del grupo Podemos vivir En la felicidad Bueno Pero esa otra Felicidad Que tú planteas Esa que se produce Con el goce Ya tengo que reconocer La mortalidad Es decir Ya tengo que Tiene que haber Una aceptación En mí De eso De ese tiempo Efímero De mi vida Y además Tengo que aceptar La existencia De otros Porque no es que Yo he conseguido Ese goce Solo Sino que se lo debo También En la existencia De otros seres Que han participado En el goce Entonces Es un reconocimiento Que cuesta un montón Cada tanto Cada tanto Digo No Los otros No No sé qué Sí Pero en el sujeto Digo Porque también hay Lo que llamamos La culpa De no tolerar El goce La producción de goce En uno La culpa Que puede generar Del mismo modo Como la reacción Terapéutica negativa Que sería Algo Algo parecido Es decir Que cuando No lo sé Porque no es gratis Es decir Hay algo Que uno tiene que entregar Al mundo A cambio De esa vida Que he producido En el mundo Es decir Esa de una simbólica Que implica Un compromiso Que no sea Para producir Mi goce Sino Es dar algo Para que A esa energía Universal De la cual Otros Se van a beneficiar A mí me parece Que ahí se resuelve Esa cuestión De la culpa Porque si he aceptado La existencia De otros Y si he aceptado Ese límite material De mi vida Me parece Que ya hay Un grado De humanización En mí Todo eso Tiene que ser Interpretado Porque El sujeto Vive En la ignorancia De todo eso Son procesos Inconscientes Es la culpa Es la culpa Si no la interpretas Porque Culpa de qué Culpa de un asesinato No cometido Culpa de una violación No hecha Culpa de qué ¿No? Es inconsciente Hacerlo hablar Al paciente O a Esa persona Esa persona Que no puede Realizar Culpa de un asesinato Te permite producirlo Y te permite También Darte cuenta De eso Porque se corre ¿No? No todos tienen Los mismos síntomas Ni las mismas apariencias Es un corrimiento Cada uno Es una particularidad Y cada uno Juega la vida Como una vida única De cada uno No hay dos vidas Iguales ¿No? Entonces cada uno Es una particularidad Habrá que ver De qué se trata En ese que puede Y de qué se trata En ese que no puede Claro Porque la interpretación Sería también Perdón En el punto final De la vida de una persona Porque por ejemplo Se me representa Un artista De alguna manera Está también En la diatriba De este goce De la mortalidad De la asistencia Pero es cierto Que en esa puntuación final De la vida De esa persona O de ese artista Se ve cómo ha vivido ¿No? Hay artistas Que se mueren Sin enfermarse Sin grandes sufrimientos Sin grandes no sé qué Y hay otros artistas Que mueren Interrumpidos Por una muerte Que no correspondería Para una persona Parece que ahí Esa cuestión De la culpa De algo que no pudo Procesar Para seguir viviendo ¿No? Como que ahí De alguna manera Ese punto final A partir de ahí Se puede interpretar También Esa cuestión ¿No? De la superación ¿No? De ciertas fantasías infantiles ¿No? Que tienen que ser Bueno Tienen que ser abandonadas Y el psicoanálisis Nos dice Que vivimos Como vamos a morir O sea Que la determinación Viene del futuro Claro Sí 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 Cada uno En su particularidad Porque viste No hay No hay cosas Que son universales Para todos No No Cada uno Es una cosa particular Cada uno Hace la novela A su manera La novela De la vida ¿No? La historieta De su vida Cada una Cada vida Es diferente A otra vida Entonces no Hay que hacer Hay que jugar Con esa sutileza Que tiene el ser humano Porque no hay Dos vidas iguales No hay dos fracasos Iguales O no hay dos síntomas Iguales Un síntoma en uno Y otro síntoma en otro Son distintos Entonces por eso No es el psicoanálisis Tan delicadamente sutil Donde hay que hacer Hablar al otro ¿No? En esa intimidad Meterse en esa intimidad Donde nos van a hablar De su De su cosa particular ¿No? De su historia Vivida de esa manera Además Incluso en la propia persona ¿No? Digo que puede vivir Es como si viviera Varias vidas A lo largo de su vida Vidas diferentes ¿No? Que también se puede Transformar Cambiar Es que aunque uno Intente vivir De la misma manera Siempre es diferente ¿No? Pero es verdad Que esa repetición Del inconsciente Que lleva Eso no realizado A intentar ¿No? Buscar Expresión Con el psicoanálisis Eso se puede transformar Y entonces La vida puede ser otra Puede ser una vida más Mejor Para cada uno Porque no es que sea Lo bueno algo Para todos ¿No? No porque ahí caes En la ideología Del estado Y te dice Que la felicidad Son diez días De vacaciones En Miami Y esa es la felicidad Y ves que no No Esas son recetas Que no van Claro Es bueno el ejemplo De Norma ¿No? Que se acaba de derrumbar El edificio Es muy bueno El ejemplo De Norma ¿No? También me parece Entonces Vivir en el privilegio Como nosotras Lleva mucho trabajo Hay que trabajar mucho Para poder soportar Vivir en ese privilegio Si es que Privilegio No sé Bueno Si somos privilegiadas Vale Pero hay que Es ese trabajo Claro De mantenimiento De esa posición En el sistema También es una posición En el sistema ¿No? Cada una de nuestras vidas Es una posición Que uno tiene que trabajar Día a día Para sostenerla Si no se cae ¿No? Pero eso es también Lo bueno del trabajo La 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 potencialidad Que tiene el trabajo Que te permite sostener eso Porque si dejas de trabajar Se derrumba ¿No? No somos trabajadoras Yo creo A mí me gusta Lo que dijeron De que cada Una vida Tiene muchas vidas ¿Cómo es eso Que dijo No sé quién lo dijo Clemón De que uno es A Norma Escucho muchas veces Decir Pues cuando yo No sé qué Y luego otro día Habla cuando yo No sé cuánto Y se refiere a momentos De su vida Súper diferentes Y parecen Dos vidas distintas ¿No? Digo A Norma se ve muy bien Digo porque es nuestra Decana Y dice Pero cualquiera De nosotros Cuando habla De alguna fase O alguna etapa O algún recuerdo De su vida Es otra Es otra vida Bueno Y la vida actual ¿No? La vida actual De cada una Digo ¿Cuántas vidas Tienes tú Virginia? Digo En ese sentido De cuántas funciones ¿No? Cuánto desarrollo Tienes ahí Cada una Tenemos Varias vidas Varias vidas ¿No? Cada uno Con una intensidad Diferente Con una ser Diferente Pero sí Laura Que digo Que también Tiene que ver Con eso Que también Es tolerar Ese proceso Ese dejarse llevar Por las cosas Que se van produciendo En la vida ¿No? Más allá De los ideales Que uno tenga Más allá De las proyecciones Que uno tenga En la vida ¿No? Que el jugarse En ella Es también Aceptar como uno es Y eso también Tiene que ver Con la felicidad ¿No? Los conflictos Que uno tiene Consigo mismo Que va a ser Diferente A como uno lo piensa ¿No? Los ideales Si no se materializan No son ideas La idea Es material Concreto Claro La idea Y otra es el ideal ¿No? Porque Uno puede tener La idea Pero el ideal Es inalcanzable Hay que tener La idea Y hay que tener El millón de euros Para hacerla Realizada Claro Porque también Es muy importante La sobredeterminación Económica ¿No? Sin capital Las ideas Se quedan en nada Sino que hay que ir Construyéndola Con nosotras Con trabajo Porque es la manera Que tenemos De producir dinero Pero sí Claro También los grandes Poderes económicos ¿No? Que tienen Esas acumulaciones De dinero Tan inmensas Que hacen Pero claro Que luego Lo compran todo Pueden comprar Los medios Pueden comprar Los espacios Publicitarios Compran Los edificios Comprar No está mal Lo que está mal Es lo que hacen Después con lo que compran Comprar Es como el intercambio Dame tu tiempo Que te doy dinero Sí Pero no está mal Claro Nosotros por ejemplo Claro No está mal Porque Es parte del sistema Capitalista El intercambio De mercancías Pero claro Al tener Tal acumulación De capitales Esos Esos Grandes Digamos Yo que sé Poderosos Que claro Lo utilizan No para el bien De la generalidad Del pueblo No lo utilizan Para el bien común Lo utilizan Para mantener Esas posiciones De acumulación De capital Entonces Sí Claro Disparan Con cosas Ayer por ejemplo Veían En el telediario Creo que fue O en un programa Hablaban del neuromarketing Ahora Que si no sabéis Lo que es Neuromarketing Que hablan Del inconsciente Pero lo que tratan De hacer Es ver Que inconscientemente Las personas En qué cosas Se fijan Más En qué En la publicidad Por ejemplo Los productos La experiencia Que obtienen Con ese producto A nivel emocional Pero eso No es inconsciente Porque no saben Nada del inconsciente Es por los movimientos De los ojos Es por ciertas reacciones Por eso el nombre Está bien Neuro Claro No que están Con las neuronas Están Antes de Se usa en publicidad Desde hace casi Cien años Con la publicidad Subliminar Ahí sí que Están los conocimientos Sobre el inconsciente Es decir Que el psicoanálisis Y la publicidad Lo he utilizado siempre Pero esta moda Ahora es como Para vender Da igual Vender a través De internet Lo más que se pueda ¿No? En función De dónde mira la gente Qué sensación Le produce Que dicen Que es el inconsciente Eso no es el inconsciente Ya lo sabemos Pero como que Que da Nos estudian Como si fuéramos Maquinitas sencillas ¿No? Por ratitas Y te venden eso La felicidad En paquetitos En el supermercado Vendo 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 Bueno La felicidad De una enfermedad ¿No? Porque realmente Lo que venden Es la enfermedad Porque les da Más dinero Que estés enfermo Que estés Sano Y feliz No les interesa Que seas feliz Digo Ni siquiera ¿No? Te interesa Bueno Que la felicidad Comparando una casa Un coche Las vacaciones No sé qué No sé cuánto Pero En esa felicidad ¿No? Te orientan En cómo tienes que Gastar tu dinero Y creer que ahí Hay felicidad Pero lo que realmente Les interesa Es que te enfermes Que es donde Más dinero Van a ganar Yo digo Pero eso No es un derecho Tener una casa Un coche No es un derecho Humano Digo ¿Por qué lo En Irak En Irak Con Saddam Hussein Con No En Irak No Con Kadhafi Con Kadhafi En Libia Con Kadhafi Kadhafi Regalaba a la edad De 18 años Cuando cada uno Tenía el carnet Pues tenía Les daban Un crédito Para que cada uno Se pudiese comprar Una casa Y además Un crédito Con una taza Muy Digo Que casi estaba Regalado el coche El estado Regalaba un coche A cada uno Bueno La casa Por evidente El pan era gratis El agua Era gratis ¿En Kadhafi Era ese? Sí Pero lo mataron Ah, se lo mataron Lo mataron Por bueno Lo asesinaron Por bueno A Kadhafi Claro Porque es como que Con las personas Porque en realidad Es una contradicción Una persona feliz Tendría que ser Más productiva Para el sistema ¿No? Aportar Claro Pero No hombre Feliz En una tumbona En el mar Eso es la felicidad Claro Porque en el hotel Hay más palomas Aquí él junto Hay una concepción De la felicidad Separada del trabajo No hay amor al trabajo Claro Entonces A veces no hay amor Ni a los seres humanos ¿No? Porque se sabe Que en las empresas Si está la persona Más feliz Va a producir más Vemos que eso no pasa ¿No? Que hay Hay muchas empresas Que aún no han implementado Ni el psicoanálisis Ni ni siquiera Hablan de un bienestar Del trabajador Ahora están proponiendo La reducción De horas de trabajo ¿No? Hay comentarios Hay lugares Donde en vez de 6 horas Por día de trabajo Van 4 horas por día Pero nadie habla De El aumento De dinero De sueldos Hay reducción De horas de trabajo ¿Para qué? Para volver a esclavizar Para volver a empobrecer Aquí en España El Banco Nacional De España Ha emitido un informe En el que acusa Al gobierno De haber entorpecido El crecimiento Del Producto Interior Bruto Por el aumento Del salario mínimo Profesional Que como sabemos Fue defendido Hace unos meses Por la ministra Para aumentar Porque por ejemplo El salario mínimo No sé si en otros países Son 2.000 euros O 1.000 y pico Aquí estaban 600 euros Se ha subido Creo que a 900 Es decir Estamos muy lejos De los niveles europeos De los países Que consideramos avanzados Somos El norte de África Y le acusa El Banco Nacional De España Al gobierno De Entorpecer Con esa medida Social Entorpecer El crecimiento De economía Bueno Pero La gente va a gastar más Gana más Va a gastar más Una cosa ideológica No hay moral El banquero Fue el que le robó A los jubilados Todos los aportes ¿No? Esa fue la banca Bueno Le han dado a la banca Subvenciones Que no van a pagar Le dan a la banca Los créditos Del ICO El Instituto de Crédito Oficial Para que los administre Y parece que le han hecho Firmar A los clientes Que se han suscrito A esos créditos oficiales Le han hecho firmar Seguros De pago Es decir Productos Que no tendrían por qué Haber firmado Y el banco te obliga A ello Es decir Que hay un Una falta de ética Y un afán de robo Desmesurado Pero para las grandes empresas Porque si tú como ciudadano Vas por así Te van a dar Por robar un trozo de pan Y te llevan a cárcel Y además Ahora están haciendo Reducción de personal Los bancos Pero en cantidades Extraordinarias Los bancos ¿No? Te atienden Y muchos bancos Están fusionando Es como la globalización Total Vamos De la banca Van a hacer muy poderosos Los cuatro bancos Superpoderosos Sí Qué cosa Claro Es que ya Los grandes capitales Como compiten Con otros muy grandes Tienen que Qué barbaridad Y nosotras aquí Pequeños capitales Bueno si nos juntamos Impresionante ¿No? Porque además Como están tratando Han vuelto a tratar Muy mal A los A los empleados Los servicios Han bajado mucho Su calidad La calidad de los servicios Se ha ¿No? Se ha Reducido Como Por el maltrato Porque por un lado Suben El El salario Que a ver Cuando eso se haga efectivo Cuando realmente Eso Este funcionando Digo que lo puedan vigilar Pero por otro lado Los servicios Están cayendo Pero Una Muy malo Muy malos Sí Maltratan ahí Al empleado Además si lo pagan Un poco más Lo van a maltratar Más todavía Y al cliente Hay un desastre Claro Y al cliente Claro Que somos nosotros Al fin de Imagínate Bueno Para qué imaginar Pero te voy a decir Si el grupo cero Tuviese esa Esa gran cantidad De dinero ¿No? Sí Lo que sería ¿No? La difusión Cultural Sí Lo emplearía Como de costumbre En la cultura En la cultura En la salud Sí Pero en la difusión ¿No? Que también Para que más gente Tenga acceso A esa A esa información Para que más gente Pueda También sería Como Porque como Menaza dice ¿No? Para que nos puedan creer Nosotros tenemos que enseñar Que tenemos Un respaldo económico Porque si no hay dinero Si no hay producción Económica Pues El discurso Claro Pierde su fuerza Tiene que haber Una economía fuerte Para que Porque la economía Tiene un altavoz Y no solamente Un altavoz Sino Confianza ¿No? Que te lo terminas De creer ¿No? Lo que decíamos Es decir Una idea Materializada Pero realmente Multiplicada Claro Y eso Si no es Entre varias personas Es difícil Porque La unión Hace la fuerza Claro Si somos más Podemos ser mejores También es eso ¿No? Porque pequeños Muchos pequeños unidos Jueven con el elefante ¿No? Digo que Claro ¿Qué hacen en determinados lugares? No sé Me acuerdo de Cuba Que vi un reportaje Que hacían como pequeñas cooperaciones En las que varios gremios Se unían Para ser más fuertes Y para Para producir Claro De una manera más amplia Que si está uno solo Si uno solo No puede Hablando de Cuba Acaba de sacar Se está hablando ya De la vacuna Que tiene la misma eficacia Que Moderna Que Pfizer Y todas estas De producción cubana 100% La primera Latinoamericana Bueno Que país ¿No? Que emoción Que un país así Siga existiendo Y siga Producido Bueno Hay que decir Virginia Que esta semana La organización De Naciones Unidas ¿Qué? La organización De Naciones Unidas Se ha reunido Esta semana Y han votado Los países Que forman parte De esa organización 184 países Han votado En contra Del bloqueo Que Estados Unidos Tiene Contra Cuba Solo dos Creo que es Dos o tres Han votado a favor Y otros Muy poco Es decir La mayoría 184 países Han dicho esto Estados Unidos No bloqueo Bueno Después de cuántos años Pero eso no es Una vergüenza Es una vergüenza Y ahora los vamos a aplaudir Porque ahora dicen Basta con él Porque quieren hacer negocios Que ya no quieren someterse A Estados Unidos Y quieren hacer negocio Pero son unos hijos de puta Mira cómo está Cuba Eso no se materializa Ya no sé Yo lo leí también De hace unos años Que también lo dijeron No sé con qué presidente No hay vínculo Ajá Pero como dijo Bajarlía La cabeza No me la tocaron Cómo está Cuba Pero la cabeza No se la tocaron ¿Eh? En sala de Intensivos cuidados A punto de morir Le hicieron de todo A Bajarlía Pero la cabeza No se la tocaron Es decir Que siguió pensando Las mismas cosas Que como Cuba Podía seguir pensando Digamos ¿No? Porque claro Después de un largo periodo En un hospital Terminas tan asistido Tan asistido Que ya terminas Que no puedes pensar ¿No? Digo yo Bueno Pero digo Con Cuba Pasa lo mismo ¿No? Ajá Claro 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 Pero la cabeza No Siguen pensando Siguen haciendo Siguen investigando Siguen promoviendo Sí, sí Que tienen un pensamiento Que permite eso ¿No? El arte y la cultura Porque realmente Lo que tienen Sigue habiendo artistas Y hay salud Educación Bueno Bueno Dicen que esto Es un poco caótica Ahora Ah, sí Pero digamos Digamos que El que se quiere Culturizar Digamos que Se quiere formar Debe haber Posibilidades Digo Alejandra Fue a formarse Con el ozono A Cuba Entonces Pero por eso En el ambiente De la salud Deben ser así Como el país Número uno ¿No? Porque es el único Que no trabaja Para los laboratorios Trabaja para los Sabes Entonces Son grandes Son grandes Bueno Como el grupo cero Que trabaja Para el psicoanálisis La verdad Que sí Que si lo pensas así El grupo cero Es muy grande Muy poderoso Y tiene una estructura Económica muy fuerte Porque Y puede Digamos Hacer Frente A esos otros Poderes Que te quieren Que quieren Imponer Sus Productos O su Forma de pensar Su ideología No doblegarse Ya es un Es una fortaleza ¿No? Tener un pensamiento Alternativo Mejor dicho Tener un pensamiento Fuerte Fuerte en maestros Sí Sí Interesante Lo que le falta A los políticos ¿No? La política Está Como destruida Totalmente ¿No? Parecen niños Jugando Que le pongo Que aquí lo pongo Y no lo encuentro Que mamá me dijo Que sí Y vos me decís Que no Digamos Que no hay Ideas ¿No? No hay ideas Para oponer Lo que se entiende Es que esa gente Llegue ahí Llegue ahí Donde llega Y que nadie Dice nada Que se les deje subir Que en los partidos Se le haga entrar El que más se va a bajar Los pantalones El que va a decir Sí señor Y son los que suben ¿No? Bueno También hay que hacer Una excepción Ahora Por ejemplo Con nuestro presidente Es verdad Es verdad Que este Este es ágil Vamos a decir Ágil Flexible Sí Y se lo han pagado Un montón Para estar ahí Para quitar a otros De ahí Que estaban pudriendo Un poco el tema Y ahora A pesar de todas Las críticas A pesar de toda La oposición Que tiene Que es una oposición Feísima De lo peor El tipo está llevando Adelante cosas Que cree que son buenas Para por lo menos Una normalización De la vida La convivencia La convivencia ¿No? Me parece Con lo de los indultos Por ejemplo Ahora Que quieren Algunos Bueno Algunos se salen Con un En televisión Deformados De la rabia Que tienen Con el tema De los indultos Qué cosa ¿No? Sí Qué malos que son Pero viste Como Como También es como Una cosa De Para no hablar De otra cosa ¿Eh? Y para hacer Subir ahí Un supuesto Patriotismo De no sé qué Sentimientos Que no tienen Ninguna importancia En la vida De uno Y entonces Les calentan Con eso Pero para que No se vea Todo lo demás Como siempre Lo cubren Ahí No sé Mira lo de Cospedal Se dijo una vez Y ya no se ha vuelto A hablar No se volvió a hablar No se volvió a hablar Empezaron a sacar El caso De las niñas De Tenerife No sé qué No sé cuántas Todo 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 Cuando uno Afecto Es muy exagerado Porque tiene Reprimido Otro detrás ¿No? Claro Entonces Es tan interesante De Grupo Cero Televisión Así que Dejamos por hoy Volvemos la semana próxima Un saludo a todas Compañeras Saludos a todas Y a todos Bueno Y a todos 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 Que sigan cuidándose Del virus Que sigue estando por ahí Y sigue enfermándose La gente Ojito Así es Hasta luego Hasta la próxima Chao Adiós Chao Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 940 A Secretaría de Clínica 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 de Cl